Hola Tomás, después de mucho tiempo llega la tan esperada parte 3 de Explicando Chistes de Futurama. Por si no lo sabían, parte de los escritores de esta serie eran doctores y maestros en distintas ciencias. Incluso uno de ellos inventó un teorema únicamente para resolver la trama de uno de sus capítulos. Esto se los explico en la parte 1 y en la parte 2. Yo soy el físico gamer y el día de hoy les traigo más chistes, bromas y referencias que muy posiblemente se les pasaron de esta serie porque simplemente eran muy difíciles. Vamos allá. La primera de ellas es sobre un número muy especial, el número 1729, que aparece en distintos capítulos de la serie. Como por ejemplo en el capítulo de Cuento de Navidad, en el que Bender recibe una carta diciendo que es el hijo número 1729. O también por ejemplo cuando están viajando entre universos y llegan al universo 1729 también. Y este número por supuesto que no fue seleccionado de forma aleatoria, porque no, 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 nada en esta serie es porque sí, todo tiene una justificación. Y es que este número se le conoce como el número de Hardy Ramanujan en honor a dos grandes matemáticos. La historia de este número va más o menos así. Hardy fue a visitar a su amigo que se encontraba enfermo y al llegar con él decidió comentarle en la plática que había viajado en un taxi con el número 1729 y que parecía no tener nada especial. Sin embargo, su colega le respondió que no podía estar más equivocado, que ese número era muy importante, porque ese número cumplía la siguiente característica. Este número es el menor número que puede escribirse como la suma de dos números al cubo de dos formas distintas. Que suena muy complejo así con palabras, pero básicamente lo que dice es que este número puede escribirse de estas dos formas. Son dos sumas distintas y en ambas sumas se están sumando dos números elevados al cubo. Y aunque hay otros números que también se pueden escribir como sumas de números al cubo, este es el más pequeño que se puede escribir de dos formas distintas. Y con esto nacieron los números llamados en inglés Taxi Cab Numbers, que en español sería algo como los números de taxi, pero como que no tiene tanto sentido traducirlo. Y cada uno de estos números consiste en buscar esa misma propiedad, que se puede escribir un número de una, dos o tres formas distintas como la suma de dos números al cubo y que además sea el número más pequeño. Esto es muy difícil. De hecho, hasta la fecha únicamente se han encontrado seis de estos números de forma totalmente segura. De ahí para arriba únicamente se tienen aproximaciones de cuál sería una cota para estos números. Y ya que estamos hablando de estos números, resulta que este en 1729 no es el único Taxi Cab Numbers que aparece en la serie. Porque de hecho, uno de ellos, el tercero para ser exactos, aparece justamente como número de uno de sus taxis. Que irónico, ¿no? En el capítulo 7 de la temporada 8 aparece el Departamento de Física de la Universidad de Marte junto con su anexo que es un edificio más pequeño, pero aparecen de esta forma. Y bueno, aquí hay más física de la Caparenta. Si se dan cuenta, tenemos dos edificios. Uno es más pequeño que el otro, sin embargo, se encuentran en perfecto equilibrio. Además de que el edificio pequeño está más lejos del grande respecto al punto de apoyo. Una vez más, esto no es solamente porque sí, sino que se justifica por la forma en la cual se aplican los torques en un sistema. La fórmula para el equilibrio en un sistema como este nos dice algo más o menos así. Que en otras palabras, quiere decir que si tú quieres que dos objetos se encuentren en equilibrio respecto a un punto de apoyo, tienes que poner el objeto con menor masa más lejos y el objeto con mayor masa más cerca. Esto es porque al colocar un objeto más lejos del punto de apoyo aplica una mayor torca y por lo tanto, esta va a ser la forma en la cual se equilibraría con una torca menor de un objeto más pesado pero colocado más cerca. Y también por eso, al final, cuando llega la nave y se coloca en el edificio principal, esta balanza simplemente se inclina. El siguiente es en el capítulo 3 de la temporada 5. Cuando el grupo viaja a un lugar de cierta venta de líquidos en el cual las distintas marcas tienen algo que contarnos. Como por ejemplo, la marca Fortran que hace referencia al lenguaje de programación Fortran que de hecho, les comento que yo utilicé durante mi doctorado porque este lenguaje, a pesar de que ya es viejito, por así decirlo, es muy útil y muy simple para hacer cálculos matemáticos. Así que antes era muy común que se utilizara en la comunidad científica. Después tenemos las botellas de Klein que es una referencia a esta figura geométrica que tiene una sola superficie muy parecida a la cinta de Moebius pero en cuatro dimensiones. Y por último, una referencia al principio de exclusión de Pauli que básicamente nos dice cómo se ordenan los fermiones en un sistema. Ahora ya para terminar, vámonos al capítulo 5 de la temporada 7 en el que el grupo al llegar a Roma explorando una tumba se encuentran con una inscripción en números romanos que se ve así. Miren estos números romanos. Las marcas indican cuántos pasos tendremos que dar. Uno. Bien, aquí estamos. Pero esto ¿qué tiene que ver con que la respuesta como dice el doctor sea simplemente dar un paso? Bueno, si pasamos esta inscripción a números arábigos tendríamos algo que se vería así. Y si resolvemos esta operación justamente llegamos a que el resultado de esto es uno. Es por eso que la respuesta es simplemente dar un paso porque aunque sean cantidades que se ven muy grandes el resultado de su resta es uno. Pero esto no es todo no, no, no los escritores no se conforman con una pequeña referencia tienen que llegar al punto final y es que resulta que si escribimos la operación inicial igual a uno y lo escribimos como una especie de ecuación y la reacomodamos de esta forma esto que tenemos aquí es una referencia a los llamados primos de Mersenne. Los primos de Mersenne son números primos que cumplen esta relación que si yo elevo 2 a alguna potencia y le resto 1 si eso es igual a un número primo ese es un primo de Mersenne. Ahora para que el resultado de esta operación nos dé un número primo el exponente del 2 tiene que ser también un número primo si utilizamos un número compuesto como por ejemplo el 4 el resultado va a ser otro número compuesto pero aún hay más y es que les digo que los escritores no se detienen pues resulta que a pesar de que esta fórmula funciona si tú pones un número primo en el exponente no funciona para todos los números primos hay números primos que aunque tú los sustituyas el resultado te da un número que no es primo y el primero de ellos en cumplirlo es justamente el número 11 al sustituir el 11 y elevar 2 a la 11 menos 1 el resultado es 2047 que no es un número primo a pesar de que el exponente si lo es así que esta es la primera excepción a la regla. 3 referencias en 2 segundos de la serie es que hay algo en lo que estos escritores no hayan pensado y bueno que les pareció cual de estos es su chiste broma o referencia favorita y cual de las 3 partes lo es también déjenmelo aquí en los comentarios por último les recuerdo que si quieren hacerme alguna pregunta o simplemente quieren pasar un buen rato acompañando a la comunidad mientras jugamos algo me pueden encontrar en twitch como el físico gamer haciendo directos todos los días a las 6 y media y por último 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 ahora sí les quiero recordar o avisar si es que no están enterados que mi videojuego la paradoja del gemelo que saldrá próximamente en este año ya está disponible en steam para que lo agreguen a su lista de deseados si les interesa jugarlo porque además de todo va a ser gratis agréguenlo a su lista de deseados que es de mucha ayuda para que la misma plataforma de steam lo promocione más eso sería todo por este video tomos muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video